¿Cómo de entusiasmado estás ante esta nueva oportunidad que se te presenta de jugar en el Arsenal? Bueno, muchísimas gracias, sí, muy feliz y bueno, tratando de aprovechar esta oportunidad que se me presenta en la vida y así que con muchísimas ganas, muy entusiasmado de poder iniciar esta nueva aventura. Los aficionados del Arsenal también están entusiasmados, tanto que incluso hay algunos que han estado rastreando tu vuelo desde donde hayas venido hasta aquí a Londres, quiero decir, ha habido mucho seguimiento, ¿qué opinas de ello? No, bueno, ya hace muchísimo tiempo que ya muchísima gente me estaba escribiendo por las redes sociales también, ya se había hablado antes del Mundial del Arsenal, así que nada, muy feliz y ojalá que muy pronto me pueda encontrar con todos ellos. ¿Sabías que había aficionados del Arsenal que estaban rastreando los vuelos para ver si venías o no? No, de eso no tenía idea, pero bueno, estoy acá, así que muy pronto nos vamos a estar viendo. ¿Y cómo te hace sentir que haya tanta expectación en torno a ti? Con muchísima tranquilidad, ese tipo de cosas lo llevo de la mejor manera y bueno, está bueno que también la gente me quiera recibir, eso quiere decir que bueno, uno se sienta muy cómodo, así que nada, ahora tranquilo y a esperar lo que se viene que va a ser muy lindo. Ok, 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 feet smart. Ah, ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.